Vamos a ir por esta canción que suena más o menos así, a ver si lo dieron a cantar. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que me dejé diferente, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Morí de amor fingiendo hasta la negra, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Y por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Por al verte, por otro amor así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Ponle algo así, sufriendo tanto, lo que hubo entre los dos murieron para siempre. Pero usted viene como, que me recuerde que no estoy sufriendo. Y que de celo, yo me estoy muriendo. Garimosés y块guas, garoto, de cristalismo.